Manejo básico de JFLAB y Charchalero Iniciaremos con nuestra herramienta JFLAB damos doble clic sobre nuestra herramienta tomamos la opción automatas finitos y en esta parte podemos mirar el cursor nuestros estados nuestra herramienta para crear las transiciones y la herramienta para eliminar procedemos a crear la siguiente transición esta transición fue propuesta en el ejercicio anterior como pueden observar con el clic secundario se pueden cambiar los estados también se pueden cambiar las etiquetas además podemos probar las diferentes cadenas que nuestro automata puede aceptar o no aceptar podemos hacer una prueba individual con una cadena sola la podemos seguir paso a paso durante la trayectoria de la cadena de esta herramienta se subirá un manual a Dropbox el cual pueden descargar para que les sirva de base en este pedazo puede observar las cadenas que son aceptadas y las cadenas que son rechazadas ahora ensayaremos el siguiente ejercicio propuesto en la clase anterior vamos damos archivo nuevo y escogemos automata finito procedemos a generar nuestros estados en este caso 3 como pueden observar como pueden observar en la parte inferior hay un zoom que podemos aumentar el nivel de los tamaños generamos las transiciones y le colocamos los valores a las transiciones así pueden ver el uso de la herramienta eliminar colocamos el nombre a cada estado le damos el valor inicial al primer estado luego le damos el valor final al último estado y hacemos una multiplura donde metemos varios valores correspondiente a la cadena la cual estamos valorando en la automata finito le damos ejecutar y nos muestra los valores que hay en la Z y los rechazados que se nos muestra le damos a la nave y nos Samantha la persona le damos y me que la gente les puntos tenemos ahora realizamos una apura con una sola cadena como pueden ver esta cadena fue rechazada podemos realizar paso a paso con varias cadenas para mirar cual de ellas es aceptada por el automata como pueden ver esta cadena fue aceptada por el automata y así podemos realizar pulas con varias cadenas como pueden observar otra cadena fue aceptada por el automata ahora hacemos una prueba paso a paso con una cadena esta prueba nos guía paso a paso por los diferentes estados y nos indica donde fue rechazada bien con estas pruebas paso a paso he terminado lo relacionado a GFLAT espero les sea de ayuda no se olviden de descargar del Dropbox el manual de GFLAT el cual será subido para continuar seguiremos con charcharero le damos ingresar damos archivo nuevo y tenemos cuatro opciones escogemos la de automatas finitos para este caso vamos a aceptar y dando click generamos nuestros estados vamos a generar los mismos estados de los ejercicios anteriores dando click y arrastrando el cursor generamos nuestras transiciones dando click en el círculo le damos un valor y dando click en los estados y dando click en los estados le indicamos si es inicio o final podemos cambiar los nombres de nuestros estados el no aceptación es el estado inicial el aceptación es el estado final para generar el otro damos click archivo nuevo escogemos automatas finitos y dando click en nuestra área de trabajo generamos los estados damos click en cada estado arrastramos el cursor para generar las transiciones las transiciones damos click en el círculo pequeño para cambiar los valores damos click en el círculo pequeño damos click en el nombre para cambiar los nombres a los estados Gracias. Damos clic en no aceptación para decir que ese es el final de nuestro automata. Y esto sería nuestro automata finito. De charchalero se consigue muy poca información, en la página oficial de ellos hay unos links que están rotos, por lo tanto eso es lo único que conseguí. Gracias. 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 Gracias.